¡It is not vote, it is not vote! Acabas de reproducir un podcast sobre publicidad hecho por publicistas y para publicistas que intenta alejarse todo lo posible del clásico podcast de publicidad. Si es que eso existe, claro. Bienvenidos, bienvenidas a la tercera temporada de Concede Copi. ¡Leonor! ¡Feliz año! ¡Feliz año, eh! Como si esto no estuviera grabado en 2023. Bueno, oye, pero la gente lo irá a partir del día 2, del día 3, del día 4. Lo malo es que cuando llegue el día 13 de febrero y sigan escuchando ¡Feliz año, León! Pero bueno. Nadie sabe nunca cuándo parar. Claro. Así que nosotros nos unimos a esa moda y seguimos felicitándonos de por vida de aquí a... Ya en cada podcast lo hacemos. Bueno, oye, una cosa. Antes de empezar, quería hacer referencia al primer episodio que lanzamos porque en el concurso con CD Content metimos la pata. ¡Qué raro, ¿eh? Una de las preguntas... Sí, qué raro. Una de las preguntas que hicimos, que era cuál fue el primer branded content de la historia, pues estaba mal. La cagamos. Realmente es la guía Michelin, que fue en 1900 y nosotros dijimos una cosa que no era. Así que ya está solucionado. Gracias a Gilbert Blancafort, que fue quien nos puso en sobreaviso. Y ya está. Dicho. Corregido. Y vamos para adelante. Sí. Y con la guía Michelin, que es un branded content gastronómico, podemos irnos metiendo en el tema de hoy, que es la publicidad y el turismo. Vale. Pero una cosa. Antes de ponernos turras, ¿cuál ha sido tu último viaje, Leonor? Pues mira, ha sido a Granada. No me puedo quejar. ¿El tuyo dónde ha sido? Yo, mira, también por España fui a Santiago de Compostela, pero creo que no cuenta como turismo. ¿Por qué? Santiago está bien de turismo, ¿no? Sí, pero a ver, yo te cuento. Turismo en el diccionario pone que es una actividad o hecho de viajar por placer. Y oye, yo me lo pasé muy bien, estuve muy a gusto, tengo que volver, pero fui por trabajo, entonces. Bueno, ya nos lo contaron nuestros invitados, queremos entrar en materia de lo que es el turismo, en la publicidad. Luego metemos la pata y pasa lo que pasa. Pero, ¿vamos a hablar solo de turismo relacionado con la publicidad o también se puede hablar de más cosas? ¿De qué cosas quieres hablar? Pues no sé. Cuéntame, sorpréndeme. Por ejemplo, clases de turistas. ¿Es mejor el que va de hotel o el que se cree que va a vivir la experiencia de un autóctono por billar Airbnb? ¿O el tema de si en la era de las redes sociales queda algún rincón con encanto que no se haya masificado? ¿O si las tanclas con calcetines se implantarán algún día como moda local? ¿O qué es mejor? ¿Palo selfie? ¿O ir por ahí pidiendo que te hagan la foto constantemente? A ver, yo todo lo veo súper trascendental. Pero yo tocaría más temas como cómo se plantea una campaña de turismo, cómo funciona el tema de los concursos públicos, el proceso de creación... ¡Me aburro! Bueno, pues para que no te aburres tanto, tampoco los que nos oyen, vamos a hablar también de Juego de Tronos, de Lola Flores y de otras cosas menos técnicas. ¿Ves, Leonor? Sí, sí. Yo no me voy a hacer palomitas porque esto es un podcast y quedaría raro. Pero, por cierto, para entrar en polémicas, Juego de Tronos me gusta mucho, pero me parece la serie más sobrevalorada de la historia. Ahí queda. Después de la polémica, yo creo que ya empieza mejor a presentar a los invitados. Si quieres, les insultas tú y yo me quito de movidas. Vale, pero bueno. Sí, voy a presentarles porque hoy, además, antes de presentarles, se cumplen dos hitos en este programa. Uno de ellos es que por primera vez tenemos no a uno, sino a dos invitados. Y esto todavía no se ha caído. Sí, efectivamente. Y, bueno, lo importante, que aunque son dos directores creativos, los dos, además, uno de ellos viene de la parte de dirección de arte, que por este programa tampoco ha pasado ninguno. Así que, dicho. Siempre una primera vez. Siempre. Arte en conce de copia. Desde 2021 son directores creativos ejecutivos en Ogilvy, donde llevan ya más de 17 años y son responsables de campañas como Con Mucho Acento o Andalusian Crash, que aquí ya hemos destacado alguna vez en el programa, y han acompañado a marcas como 11, Banco Santander o Movistar. Se conocieron estudiando en la Universidad de Nebrija y como Van Empak también han venido juntos aquí. Juan Pedro Rodríguez, Javier Sanovilla, bienvenidos a Concedecopy. ¿Cómo estáis? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Juan Pedro Moreno. ¿Qué tal? Ahí me has metido una pinta de... ¿Qué ha pasado? Digo, en la convocatoria está andando tú con otro, ¿no? Vamos a castigar aquí al becario porque nos hace los guiones. Culpa de tal GPT. Nos hace los guiones, Mike. Disculpa, Juan Pedro Moreno. Efectivamente. Pues antes de empezar, tenemos un concurso con el que empezamos siempre el programa, ¿vale? Pues os pedimos que participéis y vamos a darle paso. Concedecontent, el concurso donde comprobamos quién sabe más de Branded Content del mundo. Molan mucho las cabeceras, tengo que volver a decirlo, lo siento. Eso es que son nuestras. Vale, vamos a... La guía Michelin. Me antiguo. Vamos a intentar no liarla de nuevo. Os explico. Os lanzo... Van a ser tres preguntas. Cada pregunta lleva cuatro opciones y tenéis que decir por cuál os decantáis. ¿Pero a lo míselo o podemos... ¿Competimos juntos o...? Tenéis que coincidir. Bueno, cada uno puede elegir uno. Si no, aquí vais por separado. En este caso vais por separado. Lo intentaremos. Vale. Bueno, pues vamos allá. ¿Cuál de estos programas presentados por Pilar Rubio es un Branded Content del sector turístico? Make Up Stars, Discovery Canary Island, El Mejor o Pilar Express. Discovery Canary Island. Juan Pedro se decanta por la opción B. Me molan las Pilar Express, pero creo que no va a ser. Pilar Express está guay, pero no existía. Ojalá Pilar Express. Vamos a comprobar. El acierto ha sido para Juan Pedro, aunque yo creo que la otra opción era de Javier. Sí. Sí. Bueno, Discovery Canary Island no deja muchas dudas sobre de qué va el programa. No me voy a enrollar mucho en contar un poco el porqué de esta respuesta, pero lo que sí puedo contar es que se llevó tres premios de la BCMA, Mejor Uso de Medios, Mejor Estrategia de Branded y Mejor Branded Content del Año. Y la estrategia era usar influencers entre sus concursartes para conseguir captar un poco de atención del público. No funcionó mal. No funcionó mal, por lo visto, no. Bien por Pilar. Yo no lo he visto, pero oye, está guay que hagan este tipo de cosas y que las marcas, en este caso, las zonas turísticas paguen cositas. Está guay. Vamos con la segunda pregunta. Ya que metimos la pata con el primer Branded Content de la historia, vamos a sacar el tema de comer bien y os pregunto ¿Qué año dejó de ser gratuita la guía Michelin? A. Nunca ha sido gratuita. B. 1911. C. 1920. O D. Cuando fueron a comer a Diverso y no pudieron pagar la cuenta. Yo digo la primera. Por aquello de que sea siempre algo más de glamour, si no lo pagas, creo que no tiene glamour. La primera. Juan Pedro. ¿Sí? Vale. Votan los dos. La opción A. Nunca ha sido gratuita. Comprobamos. A. Pero iba a ir bien. Sí. O sea, el razonamiento es correcto. La respuesta correcta en realidad es en 1920 porque al principio sí que era gratuita, pero André Michelin se dio cuenta de que en los talleres usaban la guía para calzar los bancos y exactamente dijo que el hombre solo respeta aquello por lo que paga y podríamos tatuarnos esto para nuestros clientes o para nosotros mismos también. Sí, yo para mí. Yo me lo quedo para mí. Para los clientes. Vale, pues vamos con la tercera y última pregunta. ¿Qué marca es la responsable del branded content que lleva por título Volver a y sexo después del cáncer? A. Women's Secret. B. Plátano Melón. C. Kentucky Fried Chicken. O. D. Durex. Ostras. Pues ahí entre Plátano Melón y Durex. Yo iba a decir Plátano Melón también. Pero claro, hay que jugársela. Bueno, esto un poco por sentido común. Yo no la conocía. No se puede utilizar el comodín de Google que creo que no. Sí, yo me voy a Plátano Melón. Venga. Por feeling. Yo me voy a Durex. Vale. Por tener una opción de ganar revisamos la respuesta y los dos. Sí, que ahí volvemos a empezar. Nada, suspensos. ¿Y cuál es? Un acierto, un acierto. Es Women's Secret. Que es son una serie de podcast de relatos eróticos escritos por Megan Maxwell y es una campaña en colaboración con la fundación de Xeus mujer ideada por Pingüino Torreblanca para concienciar sobre cómo el cáncer de mama pues afecta la vida sexual. Un saludo a Pingüino Torreblanca. No lo teníamos controlado. Está feo el bife. Perdón. Pero es verdad que he ido a pillar con los de hecho la última compañía de Women's Secret estaba chulísima de combinar las prendas. Estaba muy guay. Ese contenido no lo conocíamos. A mí me hubiera gustado que hubiera sido Kentucky por eso del troleo de inventarse algo que no tuviera absolutamente nada que ver. Pero bueno. Vale. No creo que lleguen. No. Bueno, bueno. Se ha acabado ahora la colonia. Vale. Ya está. Vamos con la entrevista que es lo que interesa que para eso os tenemos aquí. Juan Pedro ¿Por qué no tienes LinkedIn? Lo tuve. De hecho fui un poco enganchaete y fue uno de los motivos por los que dije ahí os quedáis señores. Es que es de donde se nutre toda nuestra investigación normalmente porque me lo habéis puesto difícil. Soy muy cotorrilla muy cotilla muy de tal y entonces me daba cuenta que me metía mucho lo cual no me agrada cuando hago las cosas así de forma excesivamente compulsiva y después también había otra cosa que me echaba para atrás que creo que se comentaba mucho es toda esta especie de onanismo profesional que a veces me resultaba también excesivamente tóxico porque llegaba un momento que incluso entre compañeros como que se reprochaban no me has mencionado no sé qué no sé cuánto entonces fue como de esto que se cruza por un lado la medio adicción y lo otro y dije bye bye hasta aquí tampoco lo cotillas así por ejemplo cuando lanzamos campañas entonces me acerco a Javi y le digo déjamelo un ratito el primero gratis el primero gratis luego ya el segundo ya está feo oye estudiasteis estudiasteis en la universidad de Nebrija desde el 97 hasta el 2003 teníais claro que queríais ser publicistas de hecho empezamos los dos pues los dos veníamos de provincias como se suele decir los que venimos a Madrid y nos conocimos estudiando comunicación audiovisual pasaron los cuatro años de comunicación audiovisual y como que por separado cada uno por nuestra cuenta pues decidimos seguir con publicidad no es que el mercado estuviera muy bollante sino porque algo había ahí que nos atraía de la public como te convalidaban dos años más o sea no tenías que hacer otra vez cuatro años sino que con dos años hacía hasta y así que nos vimos ahí los dos en public en un universo que no conocíamos más que por Canal Plus y el festival de Sanse que emitía aquella época el sol era el sol en aquel entonces el sol eso y ahí que nos vimos los dos pues y como no conocíamos a nadie más de la clase pues estaba Daya Daya Muñoz que es directora y ahí empezamos ya a conocer un poquito más del mundo publicitario pero no veníamos de de ser cineastas frustrados quizás o algo así yo estoy de nuestro lado otro más hay mucho publicista de comunicación y luego empezasteis como primera experiencia en agencia en Thinking Forward ¿sí? ¿cómo fue? ¿empezasteis juntos? empezamos también allí en un en un piso franco o sea en un piscín de nada era una agencia chiquitita que tenía muchísima relación con concursos pequeños de la administración un montón de bueno ahí hicimos nuestros primeros pitch y concursos para turismo ahora que vamos a hablar de turismo nos hicimos unos cuantos que no ganamos pero se hacía mucho mucho siempre caía algo de campaña en aquella época había mucho de campaña para el uso de los medicamentos genéricos campaña para prevención del tabaquismo había mucho de salud había un ministerio que era el ministerio de la vivienda que eso ya desapareció también y aquello nos sirvió un poco para desfogarnos porque éramos todo con Cicela que ahora es quien es Cicela López a Noe y ahí pues bueno pues desde pensar a ejecutar a dirigir a todo porque éramos cuatro gatos y nos lo quisábamos y nos lo comió que nos sirvió bueno pues eso pues para experimentar con todo de aquí en salud a Adito Benifla del arte final de un faldón o de un o sea no existía yo creo que no existía todavía Javi nada apenas digital no había los banners había mucho módulo módulo portada color o blanco y negro eso era el donde la jugábamos la adaptación pero sí en una época como un máster no existían tampoco los másters eran como un máster del oficio de creatividad y después ya dimos el saltito a Ogilvie ya en plan Junior Ctes claro ahí leo por el LinkedIn de Javier que entráis de creativos y en una entrevista leí que os juntasteis allí en Ogilvie y decidisteis quién era el copy y quién era el arte a pares o no en cada entrevista que hacíamos nos íbamos rulando el puesto porque no teníamos ni idea de qué tenía que hacer qué o a qué se le daba mejor uno que otro porque lo hacíamos todo un poquito apachas luego ya una vez pues bueno fue en una entrevista ¿no? que os dijeron quién es copy por la puerta ya sabíamos porque en la entrevista anterior habíamos cambiado los roles y menos mal que ha funcionado así porque si lo llegamos a cambiar no sé dónde hubiéramos ido a parar era digo si eras arte manejabas Freehand ¿no? Freehand 9 creo que era y el Photoshop que no sé qué versión pre-illustrator sí y nosotros lo que sí teníamos era que los dos editaban al venir de comunicación audiovisual nos encantaba todo el tema de editar y tal era algo novedoso entre comillas que los dos sabíamos montar porque cuando llegamos al Gilby todavía había gente había divisiones ¿no? el copy tenía un PC y manejaba el Word y el arte tenía un Mac y manejaba los software de proceso de diseño pero veáis que sea curioso antes de llegar a Gilby lo que tuvimos la gran suerte y oportunidad de trabajar en el CDC que lo que hacíamos era catalogar piezas que éramos becarios y con ese poquito dinero que ganábamos y no nos lo gastábamos en la Gran Vía que entonces el CDC estaba en la Gran Vía y salías todos los días a las 8 o las 9 de la noche imagínate pues a quemarlo lo poco que ganabas pero bueno decidimos ahorrar un poquito ese dinero y nos compramos un Mac Apaches un ebook o un no sé qué allá qué modelo lo tengo aquí y con eso empezábamos a hacer pequeños freelance que no sabíamos qué era se llamaba freelance sino que nos llamaban amigos o conocidos y hacíamos de todo y ahí entramos entonces en Ogilvy con nuestro Mac debajo del brazo y podíamos editar que entonces era inaudito que un creativo se sentara a editar pero porque la estructura de Ogilvy pues también era era un poco así como raro de hecho recuerdo una muy curiosa que el equipo de producción nos vinieron a regañar porque hacíamos exportábamos archivos de vídeo mpx o sea hacíamos una exportación y eso valía dinero en o sea lo cobraba producción si tú llegabas y tú llegaba alguien de cuentas y digo me he dicho hacer un mpx entonces a lo mejor eran 50 euros y claro o pesetas no me acuerdo no eran euros no 2006 el caso era curioso porque era como hostia pero si es que cualquiera se puede bajar un software para exportar archivos tal no sé era como fue curioso ese Ogilvy cambio de modelo que estaba en plena transición que guay claro porque habéis estado en Ogilvy o sea desde 2006 hasta bueno ahora y en 2021 que os hicieron ya directores creativos ejecutivos como ha sido toda esta evolución siempre decimos que muchos Ogilvy hemos estado en muchos Ogilvy claro es que depende de quien estaba al mando pues era una época cuando nosotros entramos por ejemplo era pues un Ogilvy muy de servicio muy del Ibex 35 que decíamos de grandes clientes Telefónica el Santander todos estos y es verdad que era un Ogilvy muy de servicio poco a poco eso bueno pues también la tecnología influye también hay que abrirse la mente hacia otros formatos se empiezan a venir otros clientes cambia a lo mejor el consejero delegado o el director general eso hace también que bueno pues se vengan otro tipo de clientes se lucha por otras cosas y como decía Juan Perú hemos conocido infinidad de Ogilvy parece que nos hemos cambiado de agencia cada 4 o 5 años que es lo que son durar como los ciclos de los que nos dan y bueno y hasta hasta estos días que digamos que ahora vivimos el momento más creativo que ha tenido la agencia desde que nosotros llegamos que en 16 años hubo algunos picos se ha podido pasar yo creo que cuando llegó Álvar Suñol que está ahora en Miami en Alma ahí hubo como un periodo también dulce lo que pasa que eso que Ogilvy era como una especie de ministerio que estaba Ogilvy and Maider Ogilvy One Ogilvy Interactive Ogilvy Health y eran como una cosa así y es verdad que hubo como un cambio muy 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 bestia muy estructural casi coincidiendo con el boom de lo de Lola de Cruz Campo que fue la llegada de Alfonso Marian 6 meses o 4 no me acuerdo cuántos meses antes que vino y rompió toda esa estructura se creó un solo Ogilvy además Alfonso venía de ser creativo y fue algo como psicológico que yo creo que unido a lo de Lola cambió la mentalidad por completo de la agencia bueno también llega la figura de Marta o de Roberto gente nueva uno venía de Nueva York otra venía de agencias más chiquititas de señor Vans creo que era bueno pues intentaron hacer un modelo de agencia totalmente diferente al anterior y bueno pues digamos que ahí se marca también otro punto de inflexión con todos estos cambios vale voy a preguntaros una cosilla que leí en escuché en una entrevista de marketing directo en el que contáis que con la pandemia Cruz Campo igual que todas las marcas pues querían decir algo para no desaparecer un poco en ese momento así de incertidumbre y comentáis que ese algo que decir tenía que partir de hechos reales y no de lanzar un mensaje por lanzarlo esa reflexión surge de la marca o es algo que le decís vosotros a la marca cuando os piden que digáis algo yo creo que como una carrera por salir y por salir y por salir ahí yo creo que ellos ellos eran al final eran un anunciante de cerveza era hostelería de lo más digamos damnificado así de forma más y es verdad que ellos también estaban un poco presos de esa ansiedad de decir oye somos una marca que tenemos que comunicar creo que ya empezó a haber la la marca y la agencia el anunciante Heineken en concreto Cruzcampo y Ogilvy ya tenían una relación más de partner que de proveedor vale tener en cuenta eso algunas veces lo hemos dicho por ahí que cuando se decreta el confinamiento estamos rodando el último plano de Lola y rodando ese último plano de Lola el cliente en el set dice esto no lo vamos a emitir me acaban o estoy hablando aquí con el grupo Heineken y que y que de momento se para todo entonces es verdad pero tenía una justificación que luego todos hemos entendido lo primero no se sabe qué va a ser del futuro y lo segundo un poco lo que decía Juan P es hostelería es lo que más sufrió y entonces lo que no podían hacer eran grandes inversiones en comunicación mientras se cerraban bares porque lo primero era cuidar de su de su de sus clientes en este caso bueno por los bares y entonces hasta que se hacía dar un paso han venido todas las marcas han dicho tal todos con el mismo tipo de mensajes con casi con el mismo tipo de imágenes había alguna que se colaba bancos de imágenes y aparecía el mismo plano en dos spots diferentes bueno cada uno con los recursos que podía y y menos mal que por lo menos la industria más o menos consiguió otros optaron por parar acordémonos de mejor de la iniciativa hasta que hubo también por parte de agencias y anunciantes de no hacer nada otros bueno pues optamos o nuestra agencia optó por por seguir y bueno y más o menos por la rueda pero respondiendo de ahí a la pregunta ahí había muchísimas reuniones de estas que se formaban cuando llegó a nuestra vida el Zoom y nos metían en ellas pero fueron ellos yo creo los que tuvieron el primer ataque de prudencia profesional de decir oye yo no voy a invertir en medios porque invertir en medios son tropecientos mil euros que podrían ahora mismo estar destinándose a hostelería o sea ellos ya partían con un planteamiento muy sensato que hizo que no entraran a morder tan rápido la necesidad de estar comunicando y tal y y también eso creo que dio tiempo un poco a madurar qué mensaje había que dar a ver está guay ya sea por un motivo o por el otro si hubiera sido vuestro porque os escucharan y os hicieran caso y si parte de ellos también por la sensatez de parar y analizarlo de otra manera está bien la verdad es que es una relación la que tenemos con este cliente que de verdad que es de ojalá perdure en el en el tiempo porque es si estamos si nos sentimos parte de su proyecto y ellos parte de del nuestro y coño cada vez que se va uno de ellos porque tiene un nivel de rotación altísimo como que que nos da nos da pena pero el siguiente que viene tiene la misma ambición la misma las mismas ganas y a tope y a tope con ellos la verdad es que que ya os digo que ojalá ojalá perdure y ojalá para lo siguiente para lo siguiente que viene que esperemos que salga pronto y si no que el siguiente cliente sea igual de maravilloso no lo digáis vosotros ya lo digo yo pero vamos a meternos en el tema del episodio a hablar de bueno de algo que que nos va a contar Leonor si yo acierto con el sonido un poquito de contexto bueno pues hoy vamos a hablar de publicidad y turismo porque las ciudades y los países también son marcas no la marca que te deja la pulserita de España cuando te da el sol sino marcas de las que tienen logo y posicionamiento y las que hacen campañas de public y para poner un poco de contexto que es de lo que va la sección he tirado de hemeroteca de lo que es la marca España vamos a hacer un repaso por las campañas de promoción turística más icónicas que hemos hecho desde nuestro país la mejor música que he traído hasta ahora yo creo bueno pues la primera campaña que he encontrado por ahí es de los años 30 una época donde no había ni IA ni CGI pero sí había litografías y esto más que una campaña fue una serie de carteles que se lanzaron con litografías a color en las que aparecían monumentos representativos de cada ciudad y eslóganes que la verdad es que alguno estaría canceladísimo como Huelva Cuna de América pero había también otros como Madrid Corte y Corazón de España que Ayuso lo podría rescatar en cualquier momento ahora luego en los años 60 España lanzó una super campaña que se llamaba Spain is Different sí porque el Spain is Different no es solo un meme que yo pensaba que sí sino que su origen es una campaña que iba muy en serio para traer turismo a la España de la época de Fraga y lo que hacía era convertir en una virtud pues la mala fama que tenía España por detallitos como lo de la dictadura supongo y venían a decir que España no era peor sino que era diferente y exótica y luego más adelante en los años 70 también lanzamos campañas como Pase usted sin llamar que por lo que sea no estaba colocada en ninguna valla de Melilla o su lugar de reunión que tenía como target a los ejecutivos que viajaban por negocios y tenía unos montajes que le encantarían a cualquier director de arte que eran como salas de reuniones mezcladas con el mar maravilloso si lo podéis buscar luego por ejemplo en 79 lanzamos Sin ir más lejos que fue la primera campaña dirigida a Turismo Interior ya la gente empezaba a tener un poco más de dinero y en los años 80 salió otra de las campañas icónicas que a lo mejor os suena que es Todo bajo el sol que coincidió con el momento en el que el sol de Miro se convirtió también en el logotipo de Turismo de España no sé si lo tenéis en mente y aquí pues se comprobó que el sol era el atractivo efectivo para los turistas que venían a ponerse rojos al sol y más tarde le dieron una vuelta no muy grande y volvieron a sacar Todo nuevo bajo el sol luego pues pasamos también por campañas como España es simpatía para que los españoles fuéramos amables con el turismo muy majos Bravo España que no tiene que ver con la revista de adolescentes o también Spain by en la que participaban grandes fotógrafos internacionales o otras como Sonríe estas en España bueno un montón y a todas estas hay que sumarle las campañas que se han hecho de cada comunidad autónoma así a bote pronto se me ocurre una muy recente que es buenísima no sé si la habéis visto que es Andalusian Crash con esto primera pregunta de dónde surge la Andalusian Crash cómo se llega a esta super idea a menudo repaso has dado que se agradece hicimos una nosotros nosotros hicimos una de turismo de España fueron 20 yo me fui de mi casa mi hija estaba gateando y cuando volví que fueron 20 y pico días de rodaje llegué a casa y estaba andando ya fue como fue una experiencia un poco traumática en algún sentido sí pero bueno ¿cuál fue? pues era forma parte de ti o se queda en ti pain is part of you creo sí sí pero bueno sí mira era justo una campaña una campaña de las porque una de las cosas que nos sucedió con esta con esta campaña Andalucía era que hemos picheado hemos participado en muchísimas campañas de esta naturaleza ya bien sea turismo de España o turismo de Andalucía o incluso alguna de la comunidad de Madrid y todas responden Andorra todas responden al mismo tipo de brief al mismo no mismo tipo sino mismo estructura de brief el el ¿cómo se llama? las plicas este documento ¿cómo se llama? los pliegos ¿los pliegos has dicho? los pliegos siempre han condicionadísimos tú tienes que hacer no sé cuántas piezas cada una que atienda a uno de los sectores que no sé qué entonces es como una especie de Tetris que ya vienes como resabiado de hacer pues media docena de esas y teníamos una de las creo que de las claves que para este concurso fue ¿qué chip ponemos? ¿nos creemos o no nos creemos que esto es uno distinto ¿no? un pliego distinto un brief distinto con una ambición distinta porque si lo era de verdad el briefing de verdad era totalmente novedoso y nos dijeron que vamos a marcar un antes y un después en lo que es la comunicación de turismo de Andalucía a lo que añadieron de Andalucía y de la categoría porque como todas estamos cortadas por el mismo patrón y aquí se trataba de poner la cultura en el centro en el principal reclamo turístico de Andalucía iba a ser la cultura ya no el sol y la playa y el gol que lo habían hecho muy bien y habían cumplido un objetivo pero ya después de 18 años el cliente hay que apostar por unos nuevos códigos un nuevo target por eso rejuvenecerlo un poquito más y donde la cultura sea el reclamo principal porque el vasto el vasto contenido cultural que tiene la comunidad pues como para era incomparable no lo explicitaban así no lo decían así pero era como desde el ahí estás tú de Chambao desde ahí hemos estado haciendo el mismo anuncio 20 años no llegaban pero si era esa sensación es decir si es que están requete hecho los deberes aquella campaña ya marcó también un antes y un después y tal y ahora era como oye vamos a cambiar un poco el foco hacia otro lado y no lo creíamos y fue lo que decía Juan Pérez y contestando a tu pregunta que veo que siempre lo pago por el ferro de húmeda Javi eso está genial Andalusian Crash no es lo primero que sale lo primero que sale es Andalucía te rompe de hecho lo he visto así traducido en algún medio también yo digo por ser justos nos pusimos a trabajar con dos cracks que son Alex Maggi y Miguel Provencio que es competencia vuestra porque tiene un podcast también de Publi a Miguel Provencio le tengo yo que decir un par de cosas porque no ha vuelto a sacar episodios creo que quería ese es otro tema bueno pues nos pusimos mano a mano con ellos a currar y trajeron esa maravilla a priori o por lo menos si olimos sangre o en el te rompe más allá de la verbalización o no verbalización sino lo que ya empezábamos a vislumbrar que era como oye vamos a buscar una verbalización semi-incómoda que ya como que nos estaba marcando el camino de decir quizás puede que tenga algo de potencial esto de la advertencia estaba por ahí sobrevolando y hablando de de esto de los pliegos y demás sabemos que es un concurso pero como como van ese tipo de cosas se presenta quien quiere se presenta quien puede creo que hay una movida ahí sí que nos perdemos hay una serie de condiciones que tienes que cumplir para poderte presentar como agencia hay que cumplir un aval términos que nosotros ni siquiera nos asomamos nos dicen a la guerra a la guerra pues contra quien hay que ir pues contra aquellos pues vamos para allá pero sí sí es un concurso que toda agencia quiere estar y ganar y agencias de medios también que se presentan cada una con lo suyo y hay mucha 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 competencia cada uno pues bueno pues digamos que nuestro mérito fue creernos ese brief que no sabemos si el resto de agencias cuántos se creyeron porque siempre nos hacíamos la misma pregunta y al cliente cuando nos dio el brief decíamos pero esto luego no queréis ver playa no no queremos ver playa seguro que luego Juanma Moreno no viene y quiere meter que no que el briefing es este incluso ganando incluso habiendo rodado incluso habiendo presentado ya lo online yo le seguía preguntando al cliente seguro que no que no y me decía Xenovilla que no que tiene que ser esto que cada vez que pongo la maqueta todo el mundo se le pone los pelos de punta pero siempre teníamos como el resquemor de decir esto al final se jode al final se cuela un campo de golf o una playita o un plato de jamón y ya hemos vuelto un poquito a lo de siempre pero no no se mantuvieron muy firmes en su decisión que bueno y trayendo así un poco la polémica entiendo que sí no somos puro marketing y tenemos que sacar estas cosas hay que sacar un invitado nuestro primer invitado de la tercera temporada fue Roberto Lara que justo publicó un post en Linkedin no sé si Juan Pela habrá dicho hombre eso sí ese pantallazo me llegó calentito sobre el tema del concurso que opináis si él tiene una cruzada especial creo que especialmente con Ogilvy a ver nosotros somos lo que dice Javi somos creativos y es verdad que hay una parte de equipo de New Business que es el encargado de los de las pues de organizar todo el papeleo y la parte económica nosotros realmente ni pinchamos ni cortamos no sé en otras porque yo creo que viene de atrás la cruzada de Roberto con las políticas agresivas de las multinacionales y que creo que de Ogilvy juraría y a lo mejor me estoy envalentonando aunque el concurso de Andalucía la oferta económica de Ogilvy no fue ni de las tres más bajas o sea en esa especie como de equilibrio que es lo técnico que es la parte más creación y lo económico nosotros creo que en la económica no jugamos a precios de estos de no sé cómo se llama a ir a ganar pero mira podéis indagar ahí en la no sé todo eso público imagino todo claro es verdad entonces creo que ahí un poco creo que hemos pillado Roberto Lara nos ha dado cerita pero por efecto arrastre de otras cosas del pasado creo pero Dios no es libre de enzarzarnos con Roberto Lara no no y además yo por no por defender a nadie pero creo que a los creativos le tiene especial especial respeto y siempre el trabajo lo ha halagado cada uno entra o no entra al concurso es libre de hacerlo por supuesto es libre de opinar pero hay una hay una satisfacción que es como ostras y nos escribió gente y decía así da gusto perder o sea es una putada perder pero cuando ves que se ha perdido con con esto pues es que no hay palabra más allá de cualquier polémica que son todas respetables siempre que no se falte al respeto que todo hay que decirlo pero pero bueno está guay que por lo menos genere conversación en el sector pero está más guay que genere conversación fuera del sector que a veces solo parece que nos miramos entre nosotros y y trasciende a veces y son pocas cosas las que llegan a trascender fuera del sector y y no siempre se consigue y todas las agencias peleamos por eso y da gusto cuando sucede y y no lo digo por Ogilvy lo digo por porque nuestra industria también se sienta reflejada en la sociedad ¿no? que creo que a veces nos olvidamos de de los que viven de los que no viven de la public básicamente ya justo os iba os iba a preguntar por por el target del spot y y lo traigo porque digamos que he leído por ahí algún esto de bueno pero esto ¿a quién va dirigido? no no de repente el actor este que no es ni de aquí pues precisamente creo que se pierde el foco ¿no? claro claro no hay opiniones para el target nos pedían rejuvenecer el target eso es verdad sí había que rejuvenecer el target pero nosotros también nos entendíamos que por ejemplo usar una figura así de esta eran figuras como muy transgeneracionales ¿no? que podía tenía uno de los aciertos era joder es que va a tocar a muchas edades distintas porque la serie más sobrevalorada de la historia la han visto un huevo gente decíamos bueno macho pues está bien elegido aunque no teníamos más ¿no? gente nosotros lo que sí teníamos en la cabeza era que tenía que ser alguien de factura internacional o sea de internacional de renombre que hubiera vivido el andalusian crash este que estábamos nosotros imaginando y vinculado y vinculado a la cultura porque en un momento dado salían nombres como Djokovic que tiene casa en Marbella hombre pues si ama Andalucía no es por su cultura es por el sol y el técnico podríamos decir pero entonces teníamos que buscar a alguien culturalmente relevante que haya vivido su propio crash en Andalucía o decía Sean Connery y era joder macho Sean Connery esto para la gente de la generación Z no sé lo típico esto que te pones a tirar nombres aunque es verdad que el Peter estuvo ahí de los primeros fue el primero al que llamasteis para contar con él bueno no sé cuánto podemos decir es que en otras puedes jugar solo a una carta y hay que abrir pero que era un claro candidato obvio pero hubieron algunos o algunas que se negaran no hay gente que ni coja el teléfono también puede ser negaciones no hubo precios descuelgues también desorbitadísimos claro pero al final nos dimos cuenta que con la factura que tiene la peli el universo que hemos creado con Manu y con Roma es que no podía ser otro y eso te das cuenta cuando a posteriori cuando estaba rodando con él que fue en streaming suelta la frase coge una pieza de ajedrez la planta y dices hola otro personaje no sabemos si hubiera tenido la hubiera estado también engranado todo el spot para terminar con un personaje de estas características por el universo que conlleva cuando dijo this is not a night fue como ostras esto va esto va a molar yo he de decir que escuchándolo claro en el spot no se descubre hasta el final si no le tienes muy guiada la voz claro la narración es brutal la locución que hace es magnífica yo o sea el final lo que viene es a poner como la guinda sabes de hostia que era este de hecho en el momento de la de la presentación lo que hicimos fue poner el spot sin famoso vale y dijimos ahora imaginaros que todo este discurso lo dice alguien en la presentación del concurso imaginaros que este spot ahora lo dice alguien relevante bla 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 como por ejemplo x o x más y o lo que fuera y eso era una baza un poco para decir entre nosotros oye esto puede funcionar con o sin evidentemente si es con pues pues objetivo cumplido tan cumplido que o sea viendo habláis de la reacción de gente fuera de la publicidad yo estaba viendo los comentarios de youtube dos segundos y es que había varios que mencionaban de hecho al equipo creativo de enhorabuena y todo esto fuera de linkedin alguna vez habéis tenido vivido una reacción tan similar con una campaña de gente a ver la gente andaluza tiene mucho amor por la tierra pero sí con Lola con Lola fue o igual o incluso más bestia creo claro es que lleváis dos pelotazos digamos que Lola fue más pero por primero porque entró en juego la tecnología del deepfake que todavía aquí en España era como alá eso se hace allí en los americanos aquí se estaba empezando a experimentar en publicidad todavía no estaba la cosa muy clara y claro te la juegas o sea una carta que era ni más ni menos que Lola Flores entonces eso es igual un personaje transgeneracional que a todo el mundo impacta y quien no pues ya preguntará quién es y su madre le dirá tú eres tonto no sabes quién es Lola Flores tenía tenía como como muchos ingredientes también como pero nunca sabes lo que puede pasar que es lo que decíamos pero sí olíamos sangre ahí también y es verdad que al tratar un tema de fondo como era se inventó o se rescató el término glotofobia la discriminación digo había una parte social que también hizo que sí hasta lo identitario pero también a esta especie como un poco de casi de estigma que ha perseguido siempre a los que somos andaluces y entonces bueno yo creo que se tocaron ahí y que ascendió también a gente con otros acentos y escribían en en twitter escribía pues yo soy no sé no me acuerdo que pon tu costarricense y vivo en Estados Unidos y me siento super identificado le pongo este anuncio a mi hijo para que sepa y entienda lo que es el orgullo bla 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 ala pues ya que bueno ostras pues ya no es que sea Andalucía fuera de Andalucía no solo España bueno pues pues cosas que no sabemos si se van a hablar me acuerdo que Rodri me acuerdo que Rodri al día siguiente bajó bajó a desayunar y entonces pide el café y tal y decía que era monotema en el bar el anuncio entonces claro cuando se llega a eso es como triunfada máxima que eso ya ves te pasa yo creo que muy bueno habrá gente que a Tony Segarra le pasaría una vez al año pero a nosotros eso nos toca pues muy pocas veces vivirlo yo he de decir una cosa que me ha me ha sabido mal a mí personalmente y es que me encontré lo primero que no sabía que esto pasaba que que estaba en Film Affinity ah sí lo vimos sí 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 no sabemos por qué que dije ¿cómo? pero encima que esté con un 6.7 sí es verdad ¿cómo con un 6.7? es que no puede ser es verdad me pareció de muy mal gusto no sé quién lo ha subido ahí se han puesto a hablar yo tampoco sé porque un 6.7 no puede ser lo sube ah no lo sé pero lo han subido mal o sea lo han subido y han dicho oye votado mal es como un short film es como un cortometraje o algo así sí 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 bueno bueno pregunta eh personal también que era curiosidad mía propia el caballo es que estos son de conversaciones de grupos de Whatsapp el caballo de Andalusian Crash está hecho por CGI o está rodado y luego metido está todo rodado está todo rodado por capas eh hasta los personajes luego hay una integración bueno eso fue un infierno de hay una producer ahí entre la silueta ¿no? sí sí eh eh fue un infierno porque yo principalmente estaba obsesionado con las proporciones cuánto grande tenía que ser el caballo y cuánto no ah Juanpe como que lo asumía Miguel y Alex como que Javi está loco yo todavía no sé si tenemos el caballo más grande del mundo a ver Javi Javi cuando velo cuando ve con mucho acento dice que Lola no está muy conseguida todavía no está terminada pero para que veáis no pero el tema era vale si nos plantearan nos planteó Magnulty la la postproductora con ostras un universo súper guay que era casi casi de Dalí bastante más surrealista de lo que era le fuimos quitando elementos nos ha dado tiempo a hacer muchas pruebas en muy poco tiempo pero y todo ha sido gracias a la a la al ímpetu de tanta gente que han dado el 500% porque cada plano que hacíamos estaba súper guay y tenía que quedar todo perfecto así que le volvimos un poco locos en ese sentido pero ahora que no está en esta producción en concreto ha pasado un poco como yo con Linkedin la gente se ha ido como enganchando a lo bestia entonces era como como que que o sea los veías era como no están racaneando ni una hora sino que están duplicando horas poniendo mucho más o tal era como una cosa como que todo el mundo se involucró mucho claro una muerte todos que bueno que bueno sabían lo que se venía que era bueno va vamos a a ponernos a hablar de turismo sí porque teníamos que hablar de turismo y esto es turismo también pero mucho a la Lucian gracias así que dale Leon si quieres bueno ya tenéis experiencia en temas de promoción turística nos podéis así recomendar hacer una especialista de buenas prácticas o algún que se hayan hecho en el sector turístico o que evita sí claro ¿cómo? ¿cómo? como teniendo en cuenta vuestra experiencia una lista de buenas prácticas de comunicación en el sector turístico que funciona a nivel de comunicación y a lo mejor también malas prácticas que no funciona yo creo que ya no pero no son malas prácticas por ofender ¿no? por engañar creo que son malas prácticas pero por y no son malas prácticas son por vicios ¿no? por lo que estábamos diciendo antes cuando ha funcionado 20 años y no solo es Andalucía tú has repasado la cronología de España que se vendía o por la alegría o por el sol ¿no? bueno pero no es que sea una mala práctica es que como ha funcionado ha funcionado ha funcionado pero llega un momento en que hay que hay que cambiar ya no se distinguían los destinos turísticos ¿no? y creo que pasa un poco también a nivel a nivel general por eso era tan importante el reposicionamiento que ha surgido esta marca pero así como mala práctica otro mal vicio otro mal vicio yo creo que que creo que debe ir supongo que va mutando que es esto de esa targetización tan específica de los no ahora vamos al mercado de Asia porque consume esto esto entonces de repente las campañas se convertían como en piecitas de un puzzle sin alma herméticas y claro tenía un presupuesto imagino una producción a la que tenías que adaptar o sea como que la creatividad se adaptaba al formato y no al revés o por lo menos no en armonía y entonces había viciado eso tela o sea era como ostras claro tengo que rodar planos de tal en tal sitio no consumen alcohol en no sé qué no sé cuánto a esto le gusta más el tema del deporte o de las compras el extra y eran como claro tú decías claro que al final no hay creatividad lo que hay es un catálogo y la verdad es que nadie se ha detenido a contar digo nadie hay ejemplos que sí pero a contar una historia a emocionar porque siempre es la postal y la familia sonriendo o el ejecutivo que juega el gol por la mañana y se reúne después pero el llegar a emocionar con una campaña de turismo digamos que bueno por ejemplo hay una que siempre tenemos como que pasada que no es una emoción de como a lo mejor la Andalusian Crash que es una emoción basada en la epicidad o en el craft que es que es como más lo que uno entiende por emoción para mí por ejemplo esta de Swedish Number de Suecia poniendo el teléfono tal eso es emoción y eso es identitario ahí trabaja también el orgullo por digo que hay muchas formas muy originales muy interesantes y muy creativas de abordar el sí o aquella campaña del ogro de la familia estaba guay ahora no me acuerdo yo de qué país era pero que era la familia que se va de vacaciones y el padre es un puñetero ogro que todo le molesta a medida que va era un bueno era un booking de la vida no me acuerdo si era booking bueno pero el caso viene igual y al final el ogro se va transformando en un personaje en un padre pero al principio pues como que pues es super insightful ¿no? y parece que turismo no lleva está catalogado como una categoría donde no hay que no hay que pensar como solo hay que hacer una propuesta de paisajes o pillar a un super mega famoso y punto ¿no? que no era o sea yo creo que que aquí era sí obviamente le va a dar ese plus de notoriedad pillas a un tío que funciona en muchos mercados distintos porque mucha gente lo conoce y tal pero que no es no sé se trataba de de armar una pieza que que no sea un usar un famoso y enseñarlo así de lo tengo le he pagado dinero no sé que es un poco vicios en los que se caen ¿no? o por ejemplo yo creo que ahí no el briefing le dimos un poco la vuelta yo creo que ellos estaban más por la labor de que fuera un Antonio Banderas o sea el 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 que hablase y nos ahí sí creo creo nos saltamos un pelín el briefing de decir no 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 vamos a contarlo desde un tío que le flipa Andalucía pero de fuera claro hombre tiene más fuerza entonces por por cerrar os iba a preguntar que que diferencia veíais entre otros sectores y el turístico pero al final creo que nada ¿no? entre comillas porque al final es la creatividad lo que tiene que que priorizarse y la diferenciación al final hay que tener un cliente que crea en las ideas igual que que creemos nosotros y que sepamos que estamos jugando el mismo partido porque muchas veces el cliente va por un lado la agencia va por otro o no se entienden o no se quieran entender o la inseguridad o los miedos de unos y de otros pero y eso aplica a cualquier sector digo a cualquier anunciante y es fundamental en la relación ¿no? que que se pueda llegar a tener con un cliente o como decíamos antes con un partner ¿no? que por lo menos confiemos mutuamente en el trabajo que estamos haciendo en conjunto también creo que es clave que detecte ciertos vicios o cansancio o hartazgo y haya toda una labor de pensamiento estratégico o de mercado imagino que ahí se juntarán muchas cosas y diga oye no, no, no a todo esto estamos dando por exitosa la campaña en términos de de comunicación o de impacto no tenemos ni idea si va a venir va gente a Andalucía de creatividad seguro los niños en China se van a asustar de ver al caballo grande ese el caballo ese tan grande no tenemos ni idea o al meñique o al meñique bueno es como que también no estamos aquí ¿no? echando flores pero que no que yo creo que si había como una apuesta chula ¿no? de decir oye que es que toca cambiar y toca cambiar en esta dirección oye Andalucía no ha sabido explotar o explorar toda su riqueza cultural ya va siendo hora o sea todo ese tipo de pensamiento creo que ayuda mucho a que una agencia la devolución sea más más buena o sea y también chapó por el equipo de turismo total pues sí la verdad porque un cliente así no siempre hacemos otra pregunta y te veo que me miras con ojos no 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 que va yo quiero tirar es que he leído mucho por ahí últimamente y hay muchos haters y tienen toda su razón del tema del turismo porque está masificado porque no es sostenible a nivel bueno contaminación y etc ¿cómo veis este este tema? porque al final nosotros trabajamos para potenciar eso para potenciar también pasa un poco con el tipo de turismo que se quiere atraer si es un turismo de más calidad o de menos calidad eso es un debate también un poquito ya que sucede cada verano está claro que sí que todo en términos extremos pues es malo da igual si vengas a la cultura si los alquileres van a suponer si los turistas o pisos turísticos empiezan a pero jolín tampoco no podemos cargar nosotros de de la culpa de de todos estos haters que dicen vale sí pero es que la educación va pues cada cosa con su en su momento ¿no? aquí se trataba de de fomentar la principal industria de este país que es el turismo por suerte por desgracia pero es la que es a lo mejor es que hay que hacer otro tipo de deberes y pero a ver quién es el guapo que los hace o la guapa que los hace de cambiar un modelo de productivo y y apostar por otro tipo de de sector pero en la medida de lo posible pues bueno pues intentamos hacer el trabajo lo mejor que que sabemos o lo mejor que nos invitan a hacer ya os digo que cambiar ese turismo de hacia lo cultural pues parece que está llamando a otro tipo de de turista que evidentemente si se va a dejar más dinero pero seguramente no sea el mismo que se tire a una piscina de un hotel un viernes por la noche borracho haciendo balcone pero es verdad que bueno no hay que entender a todo el mundo si es que todo el mundo necesita bueno pues nunca hay algo es que yo creo que más allá de los de algunos comentarios así que suelen ser más maniqueos no más viscerales o condicionados por el pues el signo político y tal y cual es verdad que hay un debate súper interesante y súper complejo y que cuando lees a gente a lo mejor con eso con un poquito más de elaboración en su en su crítica o en su discurso pues probablemente en muchas cosas lleve razón pero claro es que cargar lo que dice Javi no cargar la culpa a la agencia que en julio no iba por ahí no iba por ahí era más una yo estaba en julio con ganas de vacaciones sale el concurso andalucía hay que sacarlo no sé qué digo que es una cosa como que a veces creo que se olvidan muchos de estos haters que al final somos gente que currela también creo que también muchas veces porque entran con el tema de los dineros esto es industrial entretenimiento entre ellas en este caso publicitaria la cantidad de auxiliares de producción maquilladores vestuarios profesionales currela que llegan a fin de mes como buen hijo de vecino involucrados en rodajes producciones o sea a veces como que la gente no termina y lo entiendo porque no no tiene por qué saberlo pero que no termina de entender que decir claro que esto es también una industria un motor hay gente trabajando en esto y que más allá de igual nos dedicamos a una profesión que siempre tiene algo que decir y porque se muestra y expone una idea cuando hacemos de banco es que hay que ver los bancos somos los que hacemos también los anuncios de Asturiana es que hay que ver las vacas si es que siempre siempre hay alguien que nos va pero porque que la leche somos portavoces claro somos portavoces de una y cruzcampo porque te voy a contar pero bueno hay cosas que no hacen mal a nadie pero hay otras que bueno pues que trascienden tanto o la gente se lo toma tan a pecho porque bueno pues al final es una marca dando un mensaje y hay alguien que lo recibe bueno pues le sentará bien malo regular que es todo súper respetable y está guay que se hable y poner un tema encima de la mesa y sólo hablarlo creo que favorece mucho la conversación pero vamos hay una realidad ahí con la gentrificación y con todo el tipo de turismo que se que está tal que es una cosa digna de ser los dos que se están hablando la sufrimos también la gentrificación y cada mes estás temblando un poquito más porque no venga tu casero a pasarte la cuenta pero sí totalmente vale pues vamos a pasar a la última sección que ya he sentido que os ponía en un compromiso y no no me ha gustado nada así que nos vamos con la última parte que es la más cómoda también hay polémica siempre hay polémica y el premio de ConcedeCopy va para como en este país y en esta industria no se dan suficientes premios pues nos hemos inventado el nuestro vale que sepáis que en el anterior episodio os lo llevaste y vosotros se lo llevó Gilby por Andalusian Craft no sabíamos que ibais pero bueno pero de hecho os llegará una taza de ConcedeCopy en algún momento muchas gracias para que la tengáis por ahí esto una sección que queríamos destacar la labor de Copy que al final este programa nació como un sitio al que venían copies a contar su historia un poco y queríamos seguir manteniendo un poco este lado con el premio y en esta ocasión va para Rosas por el anuncio por el anuncio de Telefónica de Besos que bueno cuenta si no sabéis cuál es cuenta la historia de Telefónica desde 1924 haciendo un repaso por toda la tecnología a través de personas que la han utilizado con algo que todos hemos hecho alguna vez por teléfono o por mensaje o como sea que es mandar un beso y es un recurso muy sencillo que en dos minutos no se hace repetitivo utilizan muchas formas diferentes de decirlo en varios idiomas en lengua de signo en gestos bueno y la verdad es que nos ha gustado son muy buenos esa gente esa gente de Rosas son muy buenos saben lo que se hace esa gente es lo que sea y también destacar que bueno a nivel de diversidad también también está muy bien trabajado en el spot y va para ellos también como hemos dicho les llegará una taza en un paquete que dirán ¿por qué coño no llega a esto? bueno pues porque somos idiotas vale y vamos a seguir con la entrevista recuperando un tema de Andalusian Crash que es que esto ha explicado en los medios andaluces ¿no? que sí o sea hay mucho orgullo de que alguien de allí en este caso Juan Pedro haya hecho el anuncio y esto está por todas partes casi el titular no es es un lien detrás del anuncio en mi tierra necesito ya el pregón no sí yo creo que hay un componente porque lo vivimos con Lola y pasa mucho ¿no? yo creo que al final por ejemplo yo nací en la línea son lugares donde les persigue una nube negra a nivel mediática entonces cualquier medio alegría que pueda salir de ahí pues yo creo que es celebrada y bueno son gente muy generosa y entonces yo creo que eso ese orgullo como que que les aflora más o sale ¿no? que a lo mejor en otros lugares yo que sé es que un madrileño entonces que como otro sí y yo creo que que sí nos pasó o me pasó a mí con Lola ahora también me ha me ha pasado mucho de que hay muchos medios locales que te que te que tiran de ti y que y que se sienten orgullosos sí es curioso no hemos comentado hasta Javi que intentan siempre buscar el el tal y su compañero que tiene una casa en Cádiz es como que también es como un valor añadido que envía no llegaron a decir que es que está guay que a raíz del anuncio me había comprado una casa en porque me había gustado tanto claro porque no la conocían aún el crash no pero es verdad que el el tema lo hablábamos antes ¿no? cuánto trasciendes y es al medio el porque también estábamos buscando con la campaña digo tener un pie fuera pero otro dentro y que la gente de aquí también se sintiera o los andaluces se sintieran identificados y al final sintieran había tweets que decían y mensajes que nos llegaban oye así sí esta sí que es la Andalucía que a mí me representa o que quiero que se represente huyendo de los tópicos y demás así que eso joder más allá que seas andaluz o tal o porque de Lorca por suerte es tan universal o las figuras son tan universales que no son patrimonio o sea no sólo pueden hablar de ellos los andaluces por suerte y como son universales pues digamos que son un poquito de todos pero cuando siendo de fuera que no eres de allí por mucho que tenga una casa en Cádiz el mensaje esa es la Andalucía que a mí me gustaría que me gusta estar representado que guay contribuir ¿no? a que la gente sea por lo menos se despierte con un con un mensaje un poquito positivo ¿no? está guay total hablando de hasta que ha dado a Lola pues ya saco yo la polémica en el de con mucho acento surgieron varias críticas bastantes por haber resucitado a una persona fallecida con fines publicitarios ¿esto cómo os digo? ¿qué opináis sobre la gente? lo consideramos una cosa o sea creo creo que para mí hubo una cosa interesante que era por primera vez hasta mi abuela o yo que era una cosa llamada deepfake yo creo que era una cosa que no tal entonces a partir de ahí se generó una conversación sobre el uso no uso de los derechos y tal y cual que a mí que se abra ese debate siempre me parece interesante si nos hizo entre comillas todo el rato dormir con la conciencia bien tranquila porque desde el segundo cero sus dos hijas no solo aceptaron que hiciéramos ese anuncio sino que se prestaron a supervisar todo lo que se hacía entonces como que sentíamos o teníamos la sensación de que íbamos de la manita de sus hijas entonces ahí ya como que con lo de siempre lo que habla Javi cada uno tiene voz tiene unos altavoces que se llaman redes sociales para opinar libremente que está muy bien pero pero como que no sentimos una cosa de oh que mal lo estamos haciendo también lo de siempre ojo macho que curioso el doble rasero cuando esto sucede en un producto de entretenimiento como es el cine nadie dice nada o Mark Hamill o como se llama Leia tal ahí que bonito que homenaje que guay ahí no se saca dinero claro nadie gana dinero con Star Wars nadie y de repente si es un anuncio entonces va el mal a veces como que no y aparte que quisimos siempre decir que esto era mentira o sea y Lola terminaba diciendo en Power que era como venga vamos a desvelar el pastel ahora sucede que se hacen por eso tiene mérito Lola o sea tuvo el mérito que tuvo porque ahora nos sorprendería si por ese personaje no por la tecnología es novedad lo que digo pero al final nosotros quisimos desenmascararla de hecho había una versión de montaje que no lo digo al cliente que nunca la llego a ver donde Lola desaparecía y era una actriz y entonces te lo decía a cámara nos parecía igual no era necesario pero hicimos la prueba pero porque si queríamos decirle a la gente oye esto se ha hecho de esta manera de hecho el making of se lanzó a la vez premeditadamente un poco para bueno pues para no llevarnos a engaño ninguno ni pretender pretender manipular es verdad Juan Pedro dice nos olvidamos muchas veces que la publicidad tiene una función también de entretenimiento y es clave el sorprender a cualquier precio evidentemente pero por eso digo que hoy en día y Lolita ayudó muchísimo con la voz hoy la voz se hubiera hecho súper fácil se hubiera dado la tecla de la cara se hubiera hecho desde el iPhone pero entonces fue como muy 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 meticuloso os decíamos antes el separar el spot la peli se queda un año en la nevera que a nosotros nos sirve para ir perfeccionando el rostro de Lola otra vez para que la voz fuera mejor para hacer una inmensidad de montajes entre ellos Lola desaparece y viene la actriz hasta que nos dimos cuenta que bueno que era lo suficientemente notorio decir empowerment que era una palabra que nunca habría dicho ella porque no la había tocado su generación para que también es verdad que se establece un juego entre el emisor y el receptor tú tienes tu papel que es escuchar el mío es contarte una historia a emocionarte más anuncios deberían emocionar total a mí ahí os lo digo simplemente para que lo sepáis porque no le interesa a nadie pero en Andalusia en Crash el momento en el que la tecla choca contra el papel y sale la mancha roja a mí se me ponen los pelos de punta y no soy andaluz pero bueno vamos con otra pregunta ahí estuvo chulo también lo del cambio de color bueno estuvo sí 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 hicimos un montón de pruebas ahí plano a plano intentando que cada plano tuviera un subtexto y un submensaje que eso también es súper agradecido para un creativo porque es como remangarse y la libertad esa para empezar a meter mini mic ¿no? easter eggs como dicen los otros con los anglicismos pero que también es muy divertido creativamente hacer eso sí y vamos a algo mucho más banal una manía del otro que cambiaríais ¿el otro? claro yo al otro no lo cambio no lo cambio Juanpe quiero dar y como es muy detallito no sé Javi no sé que no lo echamos es que está con el boli que no para todo el rato es que creo que la manía no sé Javi que seguro que hay yo que sé yo mis apavientos ¿no? mis apavientos o mi cuando sentencio cosas ¿no? no lo sé tú sabrás del Javi a ver es bueno que no salga ninguno porque quiere decir que ninguna de las manías del otro os molesta tanto como para querer cambiarla ya ves es como no sé Javi tío mojemos no ¿no? porque si no como muy de qué presión qué presión sí sí y si no oye no pasa nada vamos con os hago otra pregunta vamos pensando si venga pueden pensar ¿alguna vez os habéis enfadado entre vosotros? sí sí casi todos los días si no no si no no funciona no funciona sí 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 pero de pero dura muy poco o sea muy poco pero más que enfado es discusión discutir y pero en enfado yo creo que sí eso o sea el vete a la mierda y eso bastante bueno la mierda y a otro lado también que te den por culo no que te den por culo que te den por culo bien es sano es sano vemos que es una relación sana felicitamos y la otra si hace relativamente poco de hecho sí sí pero dura 30 segundos por Andalusia no 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 que bueno sabéis que pasa que muchas veces ya nos olvidamos de la parte creativa y nos jode soberanamente porque tenemos que estar también con las gestiones no sé qué y también hay una parte de este trabajo que es como un poquito menos gratificante y es coño sentarte y hablar de el equipo los que somos los que necesitamos las peleas que tenemos para conseguir más recursos para nosotros pues eso hace también que joder porque no somos uno es que somos dos y cada uno puede tener un pues cómo hacemos para tener un poquito más de recursos para no sé qué hay que distribuir bueno pues ahí y creo que las últimas porque discutir sobre ideas nos da igual digo es que son más es hasta enriquecedor de lo otro pues siempre te queda un poquito el sabor de boca porque tío no me dedico a me tengo que dedicar pero que no me apetece mucho no me apetece mucho el distribuir no sé los recursos y demás hablar de pasta con los jefes todas esas historias con las jefas uff y ahí sí es verdad que nos tenemos que encontrar a veces un poquito más o dedicarle más tiempo del que deberíamos pero también va en nuestro cargo y en nuestro sueldo pero discutir ideas y todo eso está guay y ponernos vehementes y ayer antes de ayer estábamos con el el enésimo remontaje del remontaje de lo que va a venir de Cruzcampo y hemos cambiado y yo no estoy de acuerdo pero sí Juanpe esto Guille y Pablo que son los otros directores creativos con el que estamos con esto pues también pero eso bienvenido sea todo lo que sea discutir de ideas está guay no sé nos viene bien a nosotros por lo menos total pues Leono si quieres haz la última pregunta la última es que bueno ya habéis empezado a responderla ¿cuál es el secreto para aguantar tantos años de matrimonio como dupla? porque no todas las duplas aguantan no, no aguantan no sé cuál es el secreto también hay una parte que nuestras mujeres también se conocen mi mujer es ginecóloga ¿de antes? no de después vale y mi mujer es ginecóloga y y y es la ginecóloga de su mujer con perdón un saludo para las dos de aquí se han acabado los hijos de allí estamos pasamos mucho más tiempo más tiempo nosotros juntos que con nuestra familia hay fines de semana que pero de forma natural que quedamos y estamos a lo mejor otra vez todo el rato pero como que no no sé yo no me canso de no siento nunca nuestro círculo de amigos es el de la uni que y bueno evidentemente todos tenemos amigos fuera de un más círculos de amigos pero que también favorece un poquito la la relación yo creo que no pensar el secreto es no pensar si estás harto o no harto o tal es como que Javi es casi que no entender tu día a día sin tu compañero es que no se puede acabar de una mejor forma yo ha sido también lo comentamos pero ha sido así un poco de sopetón porque ibas a venir más adelante nos habéis solucionado también la papeleta así que doble agradecimiento ¿hay alguien que haya hecho doblete? ¿doblete? no ya que hemos roto la barrera de la eso me siento privilegiado de ser el primer invitado director de arte ya ni lo soy pero sí se agradece haber roto a ver si si hacéis doblete además habiendo venido los últimos va a ser raro pero oye todo se puede hablar si se escucha mucho este podcast os invitamos otra vez tenéis que compartirlo mucho en vuestros links yo no voy yo no estoy un buen viralizador tú en el de Javi en el de Javi te metes y le das oye en serio muchísimas gracias a vosotras y a los oyentes pues nos vemos en tres semanas chao has escuchado este podcast gracias a la Madrid Content School con C de Copi está creado por Deya Arroyo y Leonor Muñoz el sonido corre a cargo de Adrián Fernández Tony Segarra es nuestro presidente honorífico y Ferran López nuestro No Bullshit Creative Director y esta voz que escuchas ahora mismo es la de Jurro Pizarro si quieres más risas y más publi síguenos en Instagram en X o Twitter o como quieras llamarlo o en LinkedIn y suscríbete que es gratis